Bueno. Como recordarán en la parte anterior, se me instala el virus gotoflip.exe, le di un balazo a un error que me salió, y me salieron una oleada de errores, hasta que Windows finalmente se rompió. Ah, y por cierto, conseguí un disco para instalar Windows 11 en mi laptop. Bueno, a ver qué error se le ocurre ponerme Windows. Windows. Atención. Windows no ha olvidado que lo rompiste muy feo en la parte anterior, así que por eso te instalaremos Windows 95. Opciones. ¿Por qué me haces esto? Desactivada. Sí, mi Windows favorito, pasarse una canción de Taiko Nuraoni, desactivada. ¿Qué? ¿Cómo que Windows 95 no? No, se me instaló la caca de Windows 95. Ay, bueno, ya qué. Error. Hombre corriendo. Opciones. ¿Y qué? Mejor que ese hombre corra a borrarme System 32. ¿Cómo que hombre corriendo? A ver, voy a cerrar el error con la X. Error. Gato. Opciones. Que me arañe ese gato, abrazar al gato, que ese gato arañe la carpeta System 32. Qué lindo gato. A ver, le voy a dar la segunda opción. ¿Pero qué? ¿Un error en blanco? Creo que a Windows se le están acabando las ideas de errores. A ver, ahora cómo lo cierro, si la X está desactivada. Aprovecha. Aquí está la X para cerrar el error. Windows, ¿me estás bromeando? ¿Cómo es que cliquear el icono adentro del error va a cerrarlo? Si el icono no es un botón. Bueno, voy a cliquear el icono, aunque no creo que pase nada. Mira, sí se cerró. ¿Qué te pasa? Por no pasarte WordPress en la parte anterior, te voy a romper Windows XDDDDDDD. Dnufback, Sngins y Edgins. Opciones. No es gracioso, desactivada, XDDDDDDD. ¿En serio? ¿Tú no decides que me voy a pasar, Windows CAC? Atención, Windows se rompió. Por favor, instale Windows 11. Uf, gracias Windows por dejarme salir de la caca de Windows 95. Pongamoste a prueba. ¿Cuánto es 7x6? Posdata. Si respondes mal, te vamos a poner un pantallazo negro. Opciones. 42, desactivada, 76, ve tú a saber. Es 42, es 42, es 42... Porque desactivan la opción correcta... Ay, bueno ya que, voy a darle a la tercera opción, a ver qué pasa. Atención, la laptop va a explotar en 5 segundos. ¿Qué? ¿Cómo que la laptop va a explotar? Ah, ¿con qué te crees chistósito? Eso solo era un video de una explosión, XDDDDD. Al parecer la PC se apagó, a ver, voy a encender esta cosa. ¿Por qué esta cosa no quiere prender? Vamos, prende, 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 prende... Inicia tontera barataaa... Ah, ya sé, tal vez si le doy unos buenos trancasos a la laptop, como le hice en la parte anterior, si prenda. Vaya, si funcionó como en la parte anterior. ¿Qué es esto? Por favor dime qué es. Opciones. Surrada, una mina acuática, desactivada, botpress. A ver, creo que es una mina acuática. Nooo, esa opción está desactivada, y ni me atrevo a darle a las únicas opciones disponibles, ya que seguramente si les doy, Windows se va a romper. Así que voy a golpear el error, a ver si se quita. ¿Pero qué? Ja 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 ja, ¿pero qué es esto? Ja 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 ja. Oichi, no te burles de mí. Ahora por volarte de mí, te voy a meter un virus destructivo, que va a romper tu Windows. Mensaje. El usuario, DoSitechan, ha enviado el siguiente archivo. Pinochiot.exe. Mensaje. Disfruta de tu virus, no je 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 ja ja. El archivo se ejecutará automáticamente. Opciones. Aceptar, ejecutar ahora mismo, instalar un antivirus, desactivada. Nooo, la DoSitechan me metió un virus. Windows. Atención. Windows se rompió por tantos vídeos que se reproducieron al mismo tiempo, que terminó por sobrecargar el sistema operativo. Por favor, reinstale Windows. Windows. Error. Hubo un error al mostrarse esta ventana de error, y en vez de mostrarse con la estética de Windows 11, se mostró con la estética de Windows 95. Ahora por eso, se te instalará Windows 95. Opciones. Instalar Windows 95. Windows caca. Desactivada. Ja 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 ja. En serio ni para eso sirve Windows. Windows, ja 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 ja. Un momento. Nooo, solo por eso me van a volver a instalar Windows 95. Nooo. ¿Saben qué? Voy a volver a insertar el disco para instalar Windows 11. Mensaje. Windows se compró un pastel, y dice que no te invita. Post data, si le arrebatas el pastel a Windows, se te instalará Windows Vista. Opciones. ¿Me importa? Desactivada. Windows basura. Desactivada. Arrebatarle el pastel. ¿Me importa? No me afecta en absoluto que no me inviten pastel. Un momento. Nooo. La única opción activada es la de arrebatarle el pastel a Windows. Y si le arrebato el pastel se me instalará Windows Vista. Y he oído por ahí que ese Windows tiene muchos errores. Así que voy a golpear el error, a ver si se quita. Windows quiere hacerte reír, así que te va a contar un chiste. Post data, si Windows no te hace reír, se rompe a... Post data 2. Windows sabe detectar risas falsas, así que no te pases de listo. Opciones. Venga, hazme reír, no gracias Windows caquita, desactivada, comer a Windows con papitas y refresco, desactivada. A ver, venga el chiste, espero que no sea malo. Aquí va el chiste. ¿Sabes que le dice una roca a otra? Uf, la vida es muy dura. Opciones. XDDDD, buatefa, no da risa Windows caca de vaca, desactivada. No da risa, es el peor chiste que me hayan contado en toda mi vida. Atención, Windows se rompió porque no te hizo reír. Windows se reinstalará automáticamente. Error. Error de relleno equide. Opciones. Instalar Windows 9, instalar Windows 95, instalar Windows, mili. No, la caca de Windows 9 de la parte anterior, no, tampoco el Windows 95 ni el Windows 1000. Voy a golpear el error otra vez a ver si se quita. ¿Pero qué? ¿Ay, Mayna? Para tu información, vengo de la dosita, Chan, y esta me contó que te burlaste de ella, y ahora por burlarte de ella, te voy a meter un super virus que va a hacer que tu laptop no prenda nunca más. Nuevo mensaje. Tienes un nuevo mensaje del usuario. Ay, Mayna, Chan. Disfruta tu virus. El mensaje viene con el archivo. Go to sleep.exe. El archivo se ejecutará automáticamente. Opciones. Aceptar, no ejecutar el archivo, desactivada. Windows de porquería, desactivada. No, el go to sleep.exe de la parte anterior, no. Hola. Hola. ¿Vas a la caca? Toma un disco que ya apaga. Un momento. No, si es verdad que en la parte anterior, cuando le di un balazo a un error del virus, me empezó a salir una oleada de errores. Oh no. No, 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 no. Tengo que apagar rápido esta boquilla. Uf, menos mal se apagó a tiempo. Ahora lo voy a prender. ¿Qué? No, 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 no. Aquí vamos otra vez. Prende, 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 prende. ¿Pero qué? ¿Otro error en blanco? A ver, lo voy a cerrar con la X. ¿Pero qué? ¿Otro error en blanco? ¿Pero con un icono de la X? ¿Y por qué la opción está así? Bueno, lo voy a cerrar con la X, ya que seguramente no pase nada bueno al darle a esa opción. ¿Por qué no pasa nada? Atención, tu soncera de laptop va a causar un terremoto en tu ciudad. Por favor manténgase en un lugar seguro y mantenga la calma. ¿Qué? ¿Cómo que mi laptop va a causar un terremoto? No. Uf, ¿pero qué fue eso? No. Mi laptop quedó toda destruida. No. Ay no, bueno, en unos días me voy a comprar otra. Bueno, hasta aquí llega el vídeo, hasta luego.